Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Cris Regatero y como siempre quiero daros la bienvenida a un nuevo episodio de Todo es Empezar. Y hoy queremos hablar de contar historias a través de la fotografía, concretamente de la fotografía musical. ¿Qué pensaríamos de los Beatles, de Madonna, de Amy Winehouse, incluso de artistas actuales como Adele o Taylor Swift, si no nos hubieran retratado sus mejores y peores momentos? Lo que nos ayuda a crear un imaginario, lo que nos proyecta en el tiempo y crea una leyenda, una historia, además de la música, es la imagen. Por eso hoy tenemos el placer de hablar en Todo es Empezar con dos personas, con dos profesionales, que se dedican a regalarnos momentos e historias con sus imágenes y que nos van a contar su experiencia en el mundo de la fotografía musical. ¿Cómo se empieza en esto? ¿Con quién hay que hablar? Wilma Lorenzo y Scarla Fox. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Cris. Muchísimas gracias por venir. A ti, un placer estar aquí. Me hace mucha ilusión que estéis, ya os lo he dicho antes de empezar también. Y lo primero es, bueno, siempre lo pregunto a los invitados, ¿os conocíais ya de antes? Sí, sí, sí. ¿Habéis trabajado en algún momento juntos? Hemos estado con Codá una vez, sí. Pues en el Wissing principalmente. En el Wissing principalmente, yo sé que siempre que voy a ir a currar va a estar él y él vive ahí, así que en algún puesto por ahí nos hemos encontrado. Exacto. Bueno, para poner a la gente en contexto y repasar un poco vuestras trayectorias, podemos empezar por Wilma, por ejemplo. Wilma Lorenzo, comunicadora, periodista y fotógrafa. También has publicado varios libros como Toquemos juntos hasta que la muerte nos joda, que ahí estabas acompañando a Leiva, contando su historia con fotografías. Humanizaste yo creo que un poco más el personaje de Leiva. Yo por lo menos creo que la primera vez que me enamoré un poco de la mirada que tú dabas en las fotografías fue en ese momento. Qué guay, muchas gracias. Me gustó mucho. Y luego tenemos a Óscar La Fox, fotógrafo oficial del Wissing Center, que es casi la tierra prometida de los artistas ahora mismo, ¿no? Sí, casi, sí. O sea, no sé quién no ha pasado ya por ahí. Todo el mundo tiene el Wissing como hay que llegar a él, pero bueno, yo hay grupos con calma, con calma vais a llegar, pero con calma. Que lo que hay antes también mola, ¿no? Que lo que hay, es verdad. Las salas, ahora que estoy de gira con Dani Fernández por las salas, es que es otro rollo y mola. Las salas mola porque tienes a la gente muy cerca ahí. Eso te iba a decir que también eres fotógrafo de la gira Vibra Mau, que has acompañado a artistas también. Dani Fernández ahora, Zahara también en su momento. Bueno, y además que es que hay muchas noticias y artículos que vemos por ahí que las fotos que acompañan esos artículos son tuyas, muchos. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Yo he dicho un montón. Estaba tu firma ahí, quiero decir. Sí, tienes tiempo para buscar. He dicho muchas cosas y de Wilma también. Yo me maté a Wilma, que mía. También, también. Bueno, de los dos. Siempre vemos más del de enfrente, eso es así, porque... Bueno, pero hay cositas, yo he visto cositas por ahí. Vale, vale, vale. Alguna por ahí de Nina Daconte, tal, he visto cosas. Bueno, eso sí. Bueno, ¿cómo empezó todo esto para vosotros, Wilma? Pues en realidad, en mi caso, empezó un poco por, no diría por casualidad, pero sí muy por vocación, porque yo empecé trabajando como periodista, que era un poco mi camino, y siempre llevaba la cámara encima, lo hacía en mi vida personal, y me la llevaba también, pues si hacía una entrevista, yo le pedía al entrevistado, oye, ¿te puedo hacer un retrato? Igual, si hacía crónica de un concierto, me llevaba a la cámara. Y al final se dio la vuelta y empezaron a llamarme más por las fotos que por el periodismo, porque el periodismo ya sabemos todos que está complicado, la fotografía también, pero se dio la vuelta y conseguí unir las dos en muchos casos y convertirme en lo que a mí me gusta, que es contar historias completas, ¿no? Un poco, tanto la foto como el texto. Y fue un poco así, en realidad, es que no había, no hay un ABC de estudié esto, y luego hice esto, y luego hice unas prácticas, no creo que se pueda hacer este camino por los habituales, ¿no? Dando los pasos habituales. Sí, como que alguien de repente se fijó más en tu fotografía que en tu texto, ¿no? Yo siempre me acuerdo de la gente que me dio las primeras oportunidades siendo yo diminuta, y esa es la gente que vio algo que incluso ni siquiera yo misma podía ver, porque para mí era, bueno, pues me llevo esto y así está más completo, ¿no? El trabajo. No era para nada mi misión. Y fue esa gente que me empezó a llamar la que me dijo, oye, que tú vales para esto. ¿Y para ti, Óscar, cómo empezó todo? Pues me había documentado antes con Wilma. Yo estaba en un momento de parón de trabajo y, bueno, se me ocurrió dibujar storyboards en mi casa aburrido, de fotografías, por ejemplo, de composiciones de dos personas, generalmente, y siempre en mi cabeza estaba que una persona tenía que ser una persona conocida y la otra un amigo o una amiga, y ese proyecto se materializó. Escribí en un papel siempre de todos los personajes que yo quería que estuvieran en ese proyecto. Eran personajes que significaban algo para mí musicalmente, como Nacho Vegas, Alexandra Jiménez, y bueno, mandé emails y me contestaron todos y todos dijeron que sí. O sea, los 16 primeros que era el proyecto, que se llamaba 16 motivos, me dijeron que sí. Entonces, sin ser nada, un poco así, a rosomodo por decirlo algo, vinieron a mi casa, hicimos las sesiones de fotos, y fue mi primera y única exposición que hice porque no voy a hacer otra. ¿Por qué, no? Porque no me gustan las exposiciones. Joder, no he hecho ninguna tampoco. No, no me gustan. Bueno, sí, sí, no tengo mucho. Fue un poco la manera un poco de empezar en esto. Agradezco a todos los que participaron mogollón porque, por ejemplo, que hagas fotos a Sidoní en una habitación de un hotel porque te invitan y al final estás rodeado de cervezas y dos focos durante toda una tarde para hacer la fotografía de esa exposición. O a Alexandra Jiménez, que no conseguía a su manager por ningún lado y me la crucé aquí en Gran Vía en un paso de cebra. Y le vendí la móvil en un paso de cebra. ¿Qué dices? Y me dijo que sí, ya está su teléfono en ese momento. Qué guay. O sea, ahí fue cuando dije, vale, hasta aquí a Alexandra la última, ya no voy a estirar más la goma. Y luego a partir de ahí ya me metí un poco más en el aspecto musical, un poco a probar en los conciertos y demás hasta hoy en día ya. Me parece bastante curioso que de alguna manera a ti a lo mejor te vino dado así, ¿no? Como que no hubo nadie que te dijese o no hubo un momento en el que aplicases ahí con un currículum a nadie, ¿no? Y tú, Wilma, igual, ¿no? Como que de alguna manera lo que decías que no hay un ABC para entrar en esto. Pero no sé si ahora han cambiado las tornas y a vosotros que ya estáis en la industria sí que hay alguien que os haya pedido ayuda o que haya recurrido a vosotros para intentar entrar en el mundo de la fotografía. En este caso sí. Te puedo leer muchos privados de Instagram que todos quieren hacer fotos al Wixing. ¿En serio? A mí me dicen, incluso me dicen, ¿puedo ser tu becario o tu becaria? Sí, sí. ¿Y qué contestáis o qué hacéis en ese momento? Yo pienso, yo pienso, si me viera a mí un sábado por la mañana después de currar un viernes en pijama editando en mi casa con el café. O sea, si viera lo que luego es, también es que hay mucha, tú lo sabes, hay como mucha magia en torno al mundo de la música y luego todo no es tan mágico todo el rato. Exacto, creo decir, hay un montón de polígonos en los que hemos estado, hay un montón de hoteles cutres de los que te metes en la cama como así sin empezar a tocar para dormir muy quieta y que no haya contacto. Y que no romanticemos tanto esto, ¿no? Claro, entonces yo pienso, joder, qué buena imagen tengo que alguien piensa que yo necesito y puedo permitirme pagar a un becario, ¿no? Pero no sé si ha cambiado, la verdad es que creo que con, yo empecé justo con las redes sociales pero es cierto que Instagram era diminuto y creo que ahora puede ser más complicado porque hay muchísima más gente, porque es más fácil acceder a una cámara buena, porque creo que somos más todavía los que éramos, creo, y entonces eso hace que sea más complicado, ¿no? Que haya, también es más fácil, o sea, más fácil sacar. O sea, ¿crees que es un camino más fácil ahora con las redes sociales? No creo que sea fácil, es fácil si eres muy bueno, pero también te puedes quedar por el camino porque hay muchísima gente, hay muchísima información. Vemos todos los días, si tú te metes ahora vas a ver una foto de alguien y no tiene por qué ser de alguien profesional que ha cobrado por su trabajo, puede ser de un fan que está en primera fila y tiene un móvil de la hostia y ha hecho una foto muy buena porque también hay gente con ojo y sin una cámara, no hace falta tener una cámara, hace falta tener buen ojo. Y los artistas van picando de aquí y de allá, entonces tampoco lo que vemos necesariamente tiene por qué haberlo hecho siempre un profesional. Entonces eso es bueno y es malo porque hay mucha gente que dice yo quiero dedicarme a esto o yo quiero estar ahí, más que cobrar por ello y todo lo que hay detrás de esto que es complicado. O sea, vivir de la fotografía musical es muy complicado. Es que me parece muy curioso ese tema porque ahora es verdad que yo ahora cojo mi móvil, me voy y me acredito en un Photocall X y a lo mejor sí que puedo entrar como si fuese fotógrafo. No es Photocall Hecho yo en mi vida. Cuando vi la masacre que es de fotógrafos, eso dije, esta no es mi parte. Sí, yo Photocall Hecho solo cuando he ido trabajando con un artista y entonces cubro también esa parte. Pero Photocall, propiamente, porque es que vender fotos de Photocall me parece imposible. Porque de hecho te encuentras, también en un foso te encuentras a gente acreditada, sobre todo en festivales o en algún concierto, a gente acreditada con el móvil. Sí, yo he tenido que dar manotazos en los Wisin de bajar la tablet o bajar el móvil. ¿De verdad? ¿El tablet? Ostras, así, como si fuera un cartel. Yo o algún compañero de prensa en plan, tío, no, esto no, ya no. ¿Sabes? O sea, lo hacen delante de tu cara ya. Sí, no sé. Yo lo entiendo, pero no sé. Yo no sé cuál es el punto ahí de ser profesional o no, porque yo veo a mucha gente en redes como exponiendo o denunciando que X persona ha hecho una fotografía a un artista o a un actor y ese actor la ha subido a sus redes sociales, por ejemplo. Pero sin marca de agua ni nada. O sea, a lo mejor ha hecho una captura de Getty o de lo que sea y la ha subido. ¿Ahí cómo se gestiona ese tema? Es una lucha que si tienes tiempo y abogados, pues puedes entrar. Normalmente creo que a mí eso ya no me pasa. Es que a mí no me ha pasado. A mí me pasó una vez, una vez bastante grande, pero no me ha pasado y cuando me ha pasado he escrito y como ya creo que los dos tenemos como confianza con casi todos los artistas. Incluso aunque no conozcas a ese artista, ese artista ve que tú tienes relación con otros y dice, tampoco voy a meterme en este berenjenal. Creo que ya ni a ti ni a mí se le ocurre a un artista, como mucho te pueden escribir para pedírtelas y tú pues lo lees y dices, menú majeta tienes, chato, pero... Es que yo igual peco ahora mismo de súper inculta o ingenua, no sé, pero tú haces la fotografía pero la persona que sale en la foto es otra persona, que es la persona que la está usando. Entonces, ¿dónde está ahí el límite entre qué es mío y qué es tuyo? En realidad la fotografía es del fotógrafo siempre. En el caso, por ejemplo, de un fotocall, si tú vas a un fotocall, sabes a lo que te expones y sabes que te van a hacer fotos y que esas fotos van a pertenecer a los fotógrafos. Y si tú acreditas a una serie de medios, en tu concierto pasa un poco lo mismo, salvo, por ejemplo, a mí trabajando en comunicación de Madcool, hay un mogollón de artistas que... Bueno, ni en el Bucin también pasa, que tú dices que todas las fotos que tú tomas... Las tienes que ceder a ellos. Las tienes que ceder a ellos, sí o sí, o que no las puedes utilizar para X cosas o que tienes que, por ejemplo... A mí me ha pasado que... Sí, 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 a mí me ha pasado, por ejemplo, que tienes que mandar las fotos antes a ellos de ser publicadas y ellos te dicen cuáles puedes publicar y cuáles no. O sea que al final es... Pero eso lo tienes que decir, el artista lo tiene que decir antes. En el momento en el que tú acreditas a 20 personas y te hacen fotos, esas fotos, aunque salgas tú... O sea, tu creación termina siendo un producto al final, ¿no? Claro. O sea, al final es... Y yo lo entiendo porque muchos artistas, yo los he leído y he entrado en este debate de... No, pero si salgo yo en la foto... Pero es que eso no significa que la foto te pertenezca. Porque si no, entonces esos fotógrafos de qué vivirían. Bueno, ya ponle mi casa aparte en algo un poquito más artístico, en esa creación de la mirada que a lo mejor es lo más bonito de la fotografía. O sea, vosotros desde un foso, por ejemplo, durante un concierto, ¿cómo encontráis ese punto que a lo mejor os hace diferenciadores a vosotros? ¿Cómo creéis que lo hacéis? Yo creo que al final es que cada uno tiene su esencia. Es que al final yo creo que nadie copia a nadie tampoco en ese aspecto. Es que es muy difícil copiar. Puedes copiar... Te puedes fijar un poco, sí, pero no... Yo creo que no sucede. O sea, yo de pronto te das cuenta cuando... Yo me di cuenta hace ya unos cuantos años que había un tipo de fotografía muy recurrente en todos los conciertos. Y dije, ostras, esto lo hago siempre. Esto siempre lo hago. Y vas un poco como definiendo tu estilo, pero está en... Además con la música a mí me pasa que entran en juego muchas otras cosas, porque para ser fotógrafo musical yo creo que te tiene que encantar la música. De todo tipo. Y no solo la música, sino los artistas, porque luego sucede que igual estás haciendo fotos a un grupo que no es tu grupo, ni tu estilo de música ni nada, pero ves lo que está sucediendo en el escenario, ves lo que está sucediendo con la gente y se te enciende a ti algo, te entran un montón de ganas de poner tú tu parte, ¿no? Porque luego yo siempre intento que cuando trabajo en un concierto, está claro que al final haces un trabajo para alguien y ese alguien necesita una serie de cosas muy claras. Pero yo siempre intento irme de todos los conciertos con esa foto que me vale a mí. O sea, una foto. Y además yo la voy buscando. Con una yo la hago y digo, vale, esta es mi foto. Esta es mi foto que yo publicaría. O resulta difícil o es algo que dices, es esta. Sin lugar a dudas. Lo sabes. A veces lo ves en el momento ya. Yo incluso sin mirar como quedados al disparo digo, la tengo. Esta ya. Y ya como que respiras tranquila. Fíjate que no es la parte laboral. Porque está un poco feo decirlo. Pero yo cuando ya tengo la foto, la mía, la que sé que me gusta a mí, es como uff. Sí, la tengo ya. Bueno, pues a la cerveza ahora ya, ¿no? Ya he hecho mi trabajo. Ya está a fin. Y yo me quedo satisfecha y cuando estaba acabando, porque hay veces que no sucede. Porque hay veces que o no te ayuda o no estás tú en el día y tú no tienes la foto que a ti te gusta. Y según van pasando las canciones... Reincides y te agobias. Te entra una ansiedad de no tengo mi foto. O sea, para mí lo más importante es irme de todos los conciertos con mi foto. ¿Y os ha visitado alguna vez algún concierto sin esa foto? Sí. Yo creo que sí, seguro. No se me quedó marcado. Últimamente sí. Últimamente sí. Es duro eso, ¿eh? Lo que me pasa no. No, porque últimamente en el Wisin lo están poniendo muy difícil los propios artistas. Porque te mandan a hacer fotos desde la mesa de sonido, desde atrás. Y para un plano fijo no voy. O sea, ¿sabes? Para hacer fotos desde un plano fijo. O sea, a nosotros lo que nos gusta es el campo de batalla desde el foso. Me da igual. Ponme en un lateral, ¿sabes? Del mismo foso. Si no quieres que... Si tienes un perfil bueno, como pasa en el caso de Rafael, por ejemplo. Pero hay otros artistas y está pasando en los últimos meses que nos están mandando mucho atrás y así no lo consigues. A mí me pasa con eso y con otra cosa que lo digo con todo el cariño que tengo a todos los artistas con los que he trabajado. Pero la foto del recinto lleno. O sea, es que en ese recinto podría estar tocando cualquiera. Pero es como la foto más importante, pero en realidad no se les ve. Y digo, hostia, te has gastado una pasta en una escenografía, en molar que te cagas. Y esta foto que la tienes tú igual que todos, porque es la misma foto. Y encima, ¿tú sabes la de tiempo que se pierde en el Wisin? En subir y hacer la foto que te coincidan con las cegadoras. Pierdes dos temas y medio. Pierdes dos temas haciendo la foto que dices... Y en subirte también, ¿eh? Que se tarda. Sí, sí, sí. Es un poco la veredad. Yo porque tengo el ascenso pillado ya. Pero se tardan dos temas y medio. Y luego lo que ha dicho Wilma, el tema que muy bien que llegas arriba, pero que la luz te acompañe. Que tú lo preguntas, porque yo siempre lo pregunto al técnico de iluminación, y te dicen más o menos. Y tú subes y dices, uff, bueno, voy a esperar otra, voy a esperar otra. Y dices, ya llevo, ya llevo, no puedo. No puedo permitirme seguir perdiendo canciones. En esa foto hay coordinación hasta con el técnico de luces. Que la luz te acompañe. Que la luz te acompañe. Y luego llegas arriba y dices... Y es la foto más importante, y tú sabes que es la más importante, y es la que a mí menos me puede importar del universo. Porque tengo doscientas fotos del Wisin lleno de... Y porque no se le vea al artista. Claro que no. Totalmente. Se le vea la cenografía. O sea, deberíamos llegar a una especie de pacto con todos los artistas de... Esta foto la publicáis todos del recinto lleno. No, pones una GoPro ahí colgando. Sí, sí, ya está. Lista, sí, sí. Y ya está, pero no os la hagáis subir escaleras, por favor. Y entre el campo de batalla de los conciertos y hacer a lo mejor una fotografía un poco más editorial o personalizada con el artista, que tenéis una relación un poco más íntima, ¿qué es lo que más os motivaría? A mí lo que he hecho con el Adagonte, por ejemplo. O sea, estar con el artista todo el día, cien por cien, con una escaleta hecha, perfecta. Hay un feeling a la hora de compaginar todo y de sacar la foto. Sabemos perfectamente que es un 50 el artista y un 50 el fotógrafo para que la foto salga bien en base a lo que él quiera o ella. Y yo me siento más cómodo haciendo fotos de estudio que... Porque lo controlo yo, porque en ese aspecto es como hasta que no tengo la foto no me voy. O sea, pero ahí ya depende de mí. O sea, depende de mí, de la posición del artista y de lo que hayamos un poco hablado de qué es lo que queremos para el producto. Pero claro, en el Wisin, en cualquier concierto, si no te acompañas las luces, si no te acompañas el artista o tienes un mal día, como ha dicho Will también, pues es más difícil encontrarla a fondo. Yo prefiero dominarlo yo, controlar todo. Controlas más, a lo mejor, la imagen que vas a conformar del artista. La creas antes, ¿no? La creas a priori un poco a tu cabeza. Yo soy al revés. O sea, yo soy kamikaze absoluta. Yo iba antes así. Lo que pasa es que con... Cambia la foto de estudio y me aburre muchísimo. Ya, pero es que yo con Mai lo dejamos todo muy hablado. Vamos a hacer esto, esto y lo otro. Y en el último single hicimos la foto en cinco minutos. Venga, vámonos, chao. Cinco minutos, literal. Porque lo tenemos muy clavado, que era lo que queríamos. A mí lo que me gusta, lo que pasa es que es muy difícil llevarlo a cabo, sobre todo en España. Pero un poco lo que hice con Leiva, que también lo he hecho con Neil Moliner, que es estar muy presente en el caso de Leiva porque trabajaba haciendo otras cosas. Pero en el caso de Neil es solo foto y es estar muy presente en el día a día del artista para conseguir hacer retratos, conseguir hacer fotos con ese toque más artístico, más personal, pero que surjan los momentos. O sea, captar el momento en el día a día de un artista, porque el día a día de un artista es distinto al día a día de cualquier persona. Entonces, yo creo que es muy interesante enseñar toda esa parte. Y a mí me encanta hacer fotos, creo que tiene que ver con mi personalidad, que como soy tímida, a mí me gusta mucho hacer fotos sin ser vista. Entonces, cuando ya trabajando con un artista varias veces, que por eso me gusta siempre trabajar proyectos a largo plazo, más que un día. Cuando un artista ya se ha acostumbrado a que yo esté, que esté en el backstage, que esté en una prueba de sonido, yo ya soy invisible. Entonces, ya se va a mover libremente, se genera una relación de confianza porque sabe que conoce mi fotografía, ya sabe cómo yo estoy mirando su forma de ser. Entonces, ya sabe más o menos cómo puede ser el resultado. Está confiado, está tranquilo. Y en ese momento es cuando a mí me gusta hacer la foto porque estás enseñando algo que es real y que a la vez es único. Y eso es un poco lo que a mí, lo que pasa es que es muy complicado porque no todo el mundo puede permitirse llevar un fotógrafo 24 horas en gira. Y ni todo el mundo confía, ni todo el mundo quiere mostrarse tal y como es. Y bueno, y que es un trabajo muy grande de trabajar esa confianza, ¿no? Sí, sí, tiene que haber una confianza absoluta. No tienes que ser invasivo en ese aspecto, ¿sabes? Yo por ejemplo en un cabrino soy muy chiquitito, o sea, no se me ve. Claro, yo creo que yo no soy tan chiquitita, pero tampoco se me ve. No, 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 pero me hago muy chiquitito. Yo también. Yo en un cabrino, o sea, a mí muchas veces en algún bolo me han dicho he probado fotos en cabrino tal y yo, tú no me conoces a mí, no he hecho una foto en un cabrino en mi vida. Yo siempre... En mi vida, salvo obviamente que sea por un trabajo que tengas que hacerlo, como le pasó a Hugo. Luego llegarán años, o sea, pasarán los años y nos arrepentiremos porque hemos estado en sitios y no hemos hecho fotos. Pero yo creo que ahí está un poco la confianza que te puedes ganar con los artistas que saben que tú, que sabes lo que no tienes que fotografiar, sabes el momento en el que sí, sabes el momento en el que no y que no te lo tienen que decir. Yo creo que ahí está un poco la clave. Y luego también que hay muchos artistas que posan muy bien, pero es que son artistas, son músicos. No tienen que posar. No son modelos. Claro. Hay situaciones, porque yo también he hecho foto de promo, también hago, o sea, lo odio, pero me lo llevo un poco a mi terreno. Pero es más lo que ellos quieren, ¿no? A lo mejor no es tan humanizante. Tienes que hacer un trabajo casi de psicología con algunos. O, por ejemplo, yo con Iván Ferreiro lo que hice fue que me fui tres días a su casa y entonces fue lo mismo, fue convivencia 24 horas y ir disparando fotos. Entonces de ahí solo salía algo real, porque habría sido muy raro para mí. Me imagino que de mí para Iván una sesión de estudio. No me lo imagino posando. Es que me parece curiosa la palabra real. O sea, es que para mí es fundamental. O sea, a mí me mola. Yo sé que hay trabajos increíbles a nivel artístico de fotógrafos que hacen fotos, sobre todo portadas de discos. Yo sé que ahí me estoy perdiendo una parte de, entre comillas, el negocio. Pero es que lo otro me resulta tan interesante. Creo que eso tiene que ver con mi vena periodística. Más que la fotográfica ahí se cruzan, porque me parece tan interesante cómo son los artistas cuando no están en el escenario. Y cuando sabes cómo son, también eso yo creo que influye en cómo le sacas en el escenario. Ahí yo estoy de acuerdo con Wilma en que cuando se programa una sesión de fotos, cuando es para un día, es muy difícil muchas veces. Pero porque a lo mejor tampoco el artista tiene el día, por lo que sea, es muy artificial todo. Si puedes convivir, no estás cómodo. Esto es como muy programado. Y entiendo que obviamente tiene que ser así, porque las ajenas es como tal, ya sesión de fotos, tal, ya tal, tal. Pero si te das la oportunidad, como ha dicho Wilma, de irte tres días a convivir con el artista, o irte un fin de semana a no sé dónde para, vamos a convivir y vamos haciendo el trabajo, yo creo, de la manera más natural. Sí. Bueno, yo creo que ahora a mí lo que me interesa mucho es, me encantan las anécdotas que vais contando poco a poco, pero yo sé que os habéis preparado vosotros unas anécdotas mucho más curradas para nuestro juego del programa Todo es Empezar. ¿Os apetece jugar y contármelo? Sí, 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 por supuesto. Venga, pues vamos a por ello. Pues como siempre vamos a recordar a la gente de qué va este juego y es que nuestros invitados siempre nos traen tres afirmaciones o tres anécdotas sobre su carrera y sobre su vida y solo una de esas anécdotas es la correcta, es la verdadera. Así que no sé quién quiere empezar de los dos. ¿Empiezo? Sí, empieza Óscar, venga. Venga, empiezo yo. Primera. Con 11 años estuve cenando en la misma mesa junto a Gloria Gaynor, los Villas People y George Yidan. De las todas del tiro. Esa es la primera. Vale. La segunda. Antes de dedicarme a la fotografía, una vez en una fiesta en el servicio me di cuenta que justo al lado tenía a Boomburi. Oh my God, vale. Y la tercera. Con 7 años me entrevistaron aquí en los 40. ¿Con 7 años? Sí. Me encantaría que fuera la primera. Me encantaría que fuera la de Gloria Gaynor. Pero. No sé. Yo creo que lo sé. Bueno, no sé. Tú cuál dices, tú cuál dices, venga. Yo digo la segunda, la de Boomburi. ¿Es correcta? A ver, yo por fantasía voy a decir la primera, pero no lo sé. ¿Es correcto? Es la última. Es la última. Hemos palmado los 40. Con 7 años, sí. ¿Y eso? Porque vinimos de excursión con el colegio. ¿Qué dices? Los 40, sí. Y mi padre, que es batería de Fórmula Quinta. Qué bueno. Pues Avellan, que era muy amigo de él, pues me sacó, me entrevistó. Me hizo la primera entrevista con 7 años ahí. Y años después, aquí, otra vez. Y años después. Pero bueno, lo de Gloria Gaynor y Villas People y Jordi Dan, es verdad, pero fue en la mesa de al lado. Bueno, casi, casi. O sea, igualmente. Y lo de Boomburi fue coincidir en la misma fiesta, nada más. No en el baño. No en el baño. Pues vamos con las tuyas, Wilma. A ver, adelante, voy. No sé si he sido tan creativa como... No, Juan, no pasa nada. Vale. Primera. Durante la baja maternal, que he estado ahora de baja, me llamaron Artic Monkeys para irme de gira. Primera. Hace unos años estuve en una fiesta con Cris Martín en Chándal. En Chándal, él. Yo jamás en Chándal. Yo jamás. Y casi dejo la música para ser fotógrafa oficial de un equipo de fútbol. Bueno, voy a decir la de Artic Monkeys. ¿Es correcto? Me habría encantado. A mí sí que me habría encantado, porque vamos, me habría ido. Veo la segunda, porque no te veo en el Bernabéu, de verdad. A ver, ¿la segunda es correcta? ¿Quién rey no una? Cuéntanos un poco más. Pues me fui a Barcelona a trabajar para hacer fotos a Coldplay. En realidad mi trabajo no era el del directo, sino del meet and greet, cuando tienen los típicos meet and gritos artistas. Ese era mi trabajo, un trabajo poco vocacional, porque es hacer fotos con... Pero muy satisfactorio, porque después de terminar de hacer 200 fotos con fans, me dijeron, oye, ¿te quieres venir luego al after party? Y yo, ¿what? Sí, esto era yo muy pequeña, además. O sea, bueno, muy pequeña, así, 10 años menos o 8. Y fui yo sola en Barcelona, que yo creo que era la segunda vez que estaba en Barcelona, mi madre sufriendo en casa, diciendo, madre mía, la niña que se va a un... Y llego y estaban ahí todo panchos con guitarras, tal, en chándal. Y yo diciendo, ¿what? O sea, Chris Martin en chándal. ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué experiencia! Sí, ya ha merecido la pena toda la carrera. Ya ves. No, no, ya con eso. Solo por eso. ¡Qué bueno! Y ya el equipo de fútbol ni de coña. Pues oye, no me... O sea... ¿O ha pasado? No, 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 no. Me ha pasado en baloncesto, sí que me llamaron de un equipo de baloncesto, para hacer no solo fotografías, sino que era contenido. Me pasó justo en pandemia, me lo pensé, pero la cabrativa tira el monte, así que me quedo en la música. Siempre por la música. Y vosotros habéis tenido alguna vez algún referente en la fotografía, en el que os hayáis mirado o fijado en algún momento. Yo sí, pero no tiene nada que ver con la música, por ejemplo. Valero Rioja. O sea, soy súper fan. De hecho, coincidí con él el otro día en la grabación de un videoclip, y me presenté como su fan número uno. O sea, que voy a decir, ¿y fue súper discreto o tal? Sí, 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 fui súper discreto. Dije, ojo, Valero, tío, es que soy súper fan tuyo. Qué guay. Y estuvo guay. O sea, que es alguien que te ha inspirado a la hora de hacer fotos. Sí, 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 sí. Sí, porque como ya te he dicho, me gusta mucho la fotografía de estudio. ¿Sabes esto? ¿Sabes? Ah, que Valero es top. Es otro mundo. ¿Y a ti, Wilma? Yo, o sea, los libros que tenía y me compraba siempre de pequeña o pedía por mi cumpleaños, era de Lincoln Smith, sobre todo, que ya empezó haciendo foto de directo. Es cierto que luego pasaba por foto documental, luego por ya foto, no era de estudio, pero sí foto de sesión. Y a mí me flipaba, me flipaba su fotografía, por supuesto, pero también me flipaba que fuera una mujer y se moviera y estuviera haciendo fotos a Dylan, a Michael Jackson, a Bruce Springsteen, que fuera como la fotógrafa del rock oficial, así a nivel... Es que es un nivel, ¿eh? Es un nivel. Es que no, ha hecho fotos a todos, literalmente. Sí, como que siempre hay más hombres, a lo mejor, en la fotografía, ¿tú crees? Sí, en ese momento, yo creo que ahora ya está igualado, o sea, no creo que... Pero en ese momento, sí, y además la imagen que transmitía ella era una imagen pues con la que yo me sentía muy identificada, más que porque Ani Lebovich es como la más sonada, pero a mí me molaba mucho ella porque además se hacía algo que la criticaban mucho por eso, y la habrían criticado mucho más ahora, porque en ese momento yo se la hacía por gusto, pero ella se hacía para hacer una foto de promo, bueno, una foto artística, ella se hacía la foto a sí misma, con la misma pose y con tal, y se la enseñaba al artista para que le hiciera lo mismo. Entonces, es muy guay porque hay un archivo gigantesco de fotos de Dylan en un sitio y ella también en la misma foto, y eso me flipaba, digo, guay. Ella era pelirroja, ¿no? Ella, no, morena. No, morena, morena. Entonces me estoy confundiendo yo con otra fotógrafa. Bueno, morena. Puede que fuese de Vogue o algo así, no lo sé. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre. Yo soy malísima con los nombres. No me voy a acordar, pero ya sé quién. Sí, ya sé quién. Y yo también sé de quién hablas tú. Y eso me encantaba, y también tenía muchas fotos, pues eso, como un poco el trabajo que hice yo con Leiva, que hay muchas fotos con la banda o con Leiva, pero sin que nadie esté mirando y yo la foto en el espejo, que yo creo que también tú buscas. Y eso a mí me flipa porque también formas tú un poquito parte de la historia, o también enseñas a la gente, pues que estás tú ahí, ¿no? En el meollo. Y me encantaba, me encantaba y lo veía siempre, pero lo veía desde la distancia. O sea, me encantaba porque a mis padres les gustaba mucho la música, pero no, nunca pensé. No, nunca pensé que iba a sacar a la música. No, es que de hecho ahora, porque los libros los tengo en casa y cuando los vuelvo a ojear, porque son libros que ojeo a menudo, pienso, madre mía, cuando yo miraba este libro, lo hacía. Y mira ahora, ¿no? Como te digo, como si veo ahora una serie y luego fuera actriz, algo irreal. O sea, que no puede suceder. Para mí ese ser más agradable que tengo, por ejemplo, es cuando nuestras fotografías salen impresas. Le ha portado un libro, en papel, en periódico, en un disco. Eso es la mayor... Ahí sí, ahí soy muy fetichista. Es que somos muy mayores. Y de la misma manera que Valero Rioja o Annie Leibovitz os han inspirado, ¿qué frase le diríais vosotros a la gente que nos pueda estar escuchando y que a lo mejor quiera iniciarse en el mundo de la fotografía o esté interesado en esto? Que no nos manden privados en el Instagram. Aparte de eso. No, que lo hagan, que lo hagan. ¿Qué le diríais a esa gente? Pues yo principalmente, a ver, yo por mi experiencia he sido muy persistente. He amado y amo mucho mi trabajo. O sea, por encima de muchísimas cosas. Porque yo creo que es que nos da la vida cada vez que salimos de casa a trabajar en esto. Y eso, que no dejen de soñar, como diría Manuel Carrasco. Pero porque es una profesión muy bonita. Y hace poco, no me acuerdo a quién le dije, que tampoco es tan bonito todo lo que se ve porque hay que lucharlo. O sea, hay que lucharlo y va a haber noches de que llegas a casa fastidiado. Incluso, por qué no decirlo, lloras fastidiado, que esto por qué no ha salido, por qué no te sale, tal. Pero que lo luchen principalmente. O sea, yo he sido muy persistente y a base de la persistencia estoy donde estoy, ¿sabes? O sea, ponerme a mirar atrás, quiero agradecer, como siempre, como ha dicho Wilma, a los que te doy la primera oportunidad. Esos siempre están en el árbol genealógico de nuestra carrera y van a estar ahí, no se van a mover. Yo en el caso son tres puntuales. Luego se juntan todos. Pero principalmente eso, que lo luchen y que crean, que crean, que crean en ellos mismos. Es que si no creen en ellos mismos, están perdidos. ¿Y tú, Wilma? Pues yo, en realidad, coincido bastante con Óscar. Yo lo que les diría es que confíen siempre en su modo de hacer las cosas. Que no hay un modo malo de hacer las cosas. Probablemente, algo que a mí me parece horrible, porque no lo comparto, porque no lo he hecho así nunca, siempre va a tener un camino propio y es mucho mejor que intentar replicar lo que alguien ya ha hecho. Entonces, para mí lo importante sería, confía en tu modo de hacer las cosas. Eso no significa que no tengas que aprender. Aprende. Tienes que ver fotos, tienes que ver pelis, tienes que ver series, tienes que empaparte de todo lo audiovisual. Tienes que escuchar mucha música, porque al final de esto va todo, si quieres ser fotógrafo musical. Y confía en que tú haces las cosas a tu manera y que está bien. No hay que ocultar los referentes, porque todos venimos de algún lado al final también, ¿no? Sí, ¿no? O sea, y tenemos que mirarnos entre todos y lo tenemos que seguir haciendo, lo tengo que hacer yo, lo tengo que hacer yo. Sí, todos nos miramos generalmente en esto, pero... Pero tú confía. Pero al final para pulirlo no es tu modo. En que tu forma de hacer las cosas puede estar bien. Tú vas a ir aprendiendo lo que sí y lo que no. A mí me pasaba mucho al principio que yo no voy con mucha parafernalia, porque yo soy de batalla. A mí me hago la cámara y cuanto menos equipo y encima, como antes, ahora menos, pero me daba con mucho reparo volverme de noche con que se me llevara el equipo. Lo llevaba como en un bolso grande que no se notara. Yo no era mucho de llevar parafernalia y a mí me costaba mucho, o yo creía que era menos, porque no llevaba focos, flashes y 200.000 cosas de equipo. O porque yo no soy especialmente técnica. Y ahora sé que ese es mi modo de hacer y que también tiene su parte buena, porque al final un artista se siente más a gusto cuanto menos cosas lleves alrededor. También puede pasar al revés, pero que al final que tú confíes en tu forma de hacer las cosas. Porque si no, te vas a rendir. Porque si empiezas a hacer lo que hacen los demás y tú no te lo crees, te vas a rendir. Pues nada, confía y persiste, que es lo que podemos extraer de esto. Y simplemente daros las gracias a los dos por haber compartido vuestra experiencia, por habernos contado todo lo que nos habéis contado. Seguiremos viendo vuestras fotos y viviendo también historias a través de ellas. Así que nada, muchísimas gracias, Wilma y Óscar. A ti, Cris, de verdad, un placer, igualmente. Adiós. Adiós.